Paola Volpato y Álvaro Rudolfi hablan para el Mercurio y dicen En TVN sentimos sensación de orfandad, huec Bueno, le preguntan lo que todos queríamos saber ¿Por qué toman la decisión de dejar un área dramática sólida como la de TVN Para irse a Mega que recién está definiendo un proyecto? O sea, no tienen nada, por lo menos nada bueno El talento lo tiene Y finalmente dice Paola Volpato Bueno, es algo que no tenía pensado Había llegado a un acuerdo para seguir por cuatro años más en TVN Y sucedió lo de la partida de María Eugenia Rencoret Y el resto del equipo que se fue a Mega Yo estaba de viaje, asegura Paola Volpato Y cuando volví a TVN sentí una sensación de orfandad muy potente Porque ya no estaba la gente con la que trabajaba La gente en la que confiaba Y la gente que finalmente era como mi familia Entonces, como no había firmado contrato Me encontré de pronto con la libertad de tomar la decisión que quisiera Qué suerte tomar la decisión de elegir dónde te querías trabajar En el momento preciso además Exacto Cuando llega de vacaciones, esta gente se fue, se me acabó el contrato Es decir, todo calzó Despejamente Mira, cuando las cosas son pa' ti, son pa' ti Es verdad ¿Cierto? Álvaro Rudolfi por su parte dice Yo cumplí 18 años en TVN Y me siento que llegué a la mayoría de edad Chan, y no es chiste Obviamente lo que tenía que venir era un cambio, asegura Álvaro Rudolfi Y también se dieron las cosas Se dieron las cosas Le preguntan, ¿se sintieron poco valorados en TVN? Donde ambos construyeron sus carreras televisivas Y bueno, Álvaro Rudolfi dice Lo que pasa es que TVN es un canal muy amplio Para los productores y la gente con la que trabajé durante tantos años Solo tengo alabanzas porque hicimos un trabajo profesional Y creamos vínculos Pero al momento de negociar Los ejecutivos de turno no me demostraron un real interés en que me quedara Es más, yo diría que casi, casi había una desidia Una indiferencia Una indiferencia, una displicencia Como que no se la jugaban allá en el canal Eso es lo que yo escuché Que no se la estaban jugando por los rostros Solo por algunos que los tenían absolutamente amarrados Como la Mane Suet, como Jorge Zabaleta, como Carola Regui El resto, bien baila O sea, como que no lo están dando mucha voz Y yo lo que había escuchado Era que finalmente sí Algunos ejecutivos se pusieron así como medio choro Porque se había rumoreado Que había gente que quería partir Entonces era como que Si te quieres ir para otro canal Andá y vete detrás de Kenner Rencoret Y si te quieres quedar con nosotros Como una cosa de celo, de lucha de poder O sea, como que no te voy a chupar media para que te quede Algo así Bueno, finalmente Él dice que sintió como una desidia Que nadie lo quiso retener Y quizás yo era caro para ellos Caro en términos monetarios, por supuesto Eso por un lado O tal vez querrían ellos renovar el área con gente más joven Pero no percibí ningún interés Bueno, finalmente cuando uno De repente el que está en esas condiciones Que tienes 18 años en un canal O que eres uno de los grandes actores de un país Y te sientas a negociar A renegociar en esas condiciones Un nuevo contrato Capaz si te fuiste el chancho con el precio Capaz si Para que te retengan Y ponte tú que no estaban tan dispuestos Yo creo que no pasa solamente por la plata Debe pasar por esto de la indiferencia Que el actor también te tiene un ego bastante grande Te lo tiene, te lo lleva La actora y los actores Tenemos un ego bastante grande Entonces un poco como sentirse no necesitado También influye para la parte de una persona No solo las lucas Bueno, nadie es indispensable Nadie profeta en su tiempo Y puede que TVN tampoco los necesite Que los quiera, sí puede que sí Que los necesite porque si no se va a caer el canal No, 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 no a nadie Es que hay más actores Hoy día estamos aquí Allá no salen Por favor, no lo echen Buena hora Oh, nadie es indispensable No, esa parte la saquémosla Claro, editémosla Oye, Paola Volpato por su parte dice Lo que pasó es que en el momento en que se fue la quena Como le dicen a María Eugenia Rencoret La directora de producción Era directora general y también Del área dramática Bueno, oye, una de las duras De la jefa del área dramática Bueno, finalmente el área dramática se transformó en el desierto del Zara Dice Paola Volpato Y tuvieron que bajar el director ejecutivo El director de programación Hacerse cargo de este descalabro Hicieron reuniones con nosotros Pero mi sensación, dice Paola Es que no tuvieron tiempo para reaccionar Y activar un plan B Para retener a la gente Incluso se reunió con el gerente de producción Sintió ella que sí estaban interesados en retenerla Pero, aunque él fue muy amoroso Y le mandamos un saludo a Eduardo Cabeza No tenían como un vínculo Para que ella dijera No, sabes que esta gente aquí me apoya Y me quedo Porque finalmente la gente Se le había ido la mami Exactamente La gente con la que ella trabajó De alguna manera Yo creo que es un poco de solidaridad Un poquitito de lealtad Irse con ella Y confianza Porque finalmente trabaja súper bien juntos Además dicen que hay un mundo Por que ella De alguna manera